Listo, muy buenas noches, estamos hoy tertuliando en la OMH con el maestro Aurelio Mejía, mi profesor. En este momento él está invitado como conferencista al próximo primer congreso de terapias holísticas que se va a realizar marzo 11, 12 y 3 de este año. Y el maestro Aurelio va a estar apoyándonos en el material que vamos a compartir en el congreso, conversando, como le gusta a usted maestro, ¿cierto? Así es. Va a ser conversado, él no va a exponer así, o la cátedra, ¿cómo va a ser maestro? Cuéntenos. No, no, así improvisado, a mí no me gusta preparar temas y aprendérmelos de memoria, porque si algo se me olvida, me bloqueo y quedamos mal todos. Entonces me gusta improvisar. Si no sé lo que me preguntan, digo no sé. Y si en ese momento estoy como de buen ánimo y quiero inventar alguna mentirita ahí, la invento. Pero preparado de antemano no me gusta. Claro. Esa situación maestro de no preparar nada le ha funcionado. O sea, usted ha dicho, por aquí sigue eso, o es su estilo, o es ese, y así es así. Mira, fui que aprendí la lección. Yo hace cierta cantidad de años representaba a Nacional Panasonic. Iba a ser en Medellín en el Hotel Notibara, un congreso, haciendo el lanzamiento del VHS, porque fue la época del Betamubi de Sony. Y otros aparatos electrónicos de ese momento que quería mostrar al público en la compañía japonesa. Y yo ya había preparado a algunos conferencistas y yo me ofrecí para hablar de la electrónica en Colombia. Cómo empezó, cómo se llamaban, qué fabricaban. Y me lo aprendí a memoria. Error que cometí. Porque me pusieron al salón de conferencias una persona con reloj, controlándome el tiempo. Yo lo miraba, yo miraba el público y un momento a otro eso se me olvidó. Y cuando se olvidan cuestiones históricas con nombres, con aparatos y quién lo hizo, ahí no se puede improvisar. Entonces dije, no más, aprendí la lección. Después me invitaron al Cruz Rotario a editar una conferencia sobre hipnosis. Y también iban como a controlar el esquema, todas las cosas. No, yo lo hago de mi manera. Yo me presento si tengo tiempo indefinido para lo que yo quiera hablar bien o si no, no. Bueno, hágale pues. Y ya empecé así y me ha funcionado. Sí, le ha funcionado. Maestro, y yo creo que las personas que lo invitan a los programas ya sabemos, pues, con él no le hago un libreto de nada porque a él le gusta eso así, con recadito. Lo que se nos presente en este momento, las historias del abuelo, sus clases, todo eso hace una combinación. O sea, no hay una estructura afortunadamente con usted y eso es lo bonito, esa esencia. Gracias maestro. Maestro Aurelio Mejía es de acá de Medellín, como yo, se pueden dar cuenta, puede ser en mi pronunciación o mi acento. Somos de Medellín, yo soy alumna del maestro Aurelio Mejía, estuve con él en el año 2018, recibiendo en México. Por allá me fue buscando a lo maestro, a usted porque no tenía por acá programación. Entonces, que dije, no, yo voy y lo busco por allá, por allá lo pesco. Y cuando yo llegué a su clase, me dijo, usted se viene hasta por aquí. Y le dije, maestro, porque es que usted por Colombia está como de moradito. Entonces, gracias maestro porque me dio la oportunidad y me recibí de usted como inoterapeuta, de verdad que me ha servido mucho. Las personas que se vayan conectando en este momento nos pueden hacer las preguntas que quieran. Estamos conversando, tertulando con el maestro Aurelio Mejía, uno de los invitados al Congreso próximo 11, 12 y 13 de marzo de este año, el de terapias holísticas. Maestro Aurelio, ¿en dónde está en este momento usted? ¿Qué anda tanto? En este momento me encuentro en Cuenca, Ecuador. Acabamos de editar un curso de cuatro días. Nos fue yo pienso que bien. Y ya me regreso a Medellín el próximo viernes para continuar mi labor allá y preparar un viaje, si es que me lo permite el coronavirus, a España en mayo. A dictar el curso allá en Barcelona y en Madrid. Mientras tanto, el mes entrante estaremos dictando un curso virtual de hipnosis. La fecha aparece en nuestro sitio www.aureliomejía.com Maestro Aurelio Mejía, sí, yo creo que su nombre ya es una marca. Entonces es muy fácil ubicarlo, maestro, perdón, aureliomejía.com y ya. Ahí está la programación, dónde lo vamos a encontrar, si todavía hay inscripciones o no, si la gente quiere seguirle sus pasos, saber cómo hacía esa trayectoria. También a través de YouTube con todos sus canales que yo, perdón, sus programas que yo aprendí y mucha gente aprendimos de ese tema de la hipnosis viéndolo a usted en ejercicio. Maestro Aurelio Mejía, ¿cómo ha sido este paso entre lo presencial y lo virtual? ¿Usted cómo ha asimilado ese cambio? Mira, yo me oponía a eso porque uno, tenía consultantes ya en agenda dos, tres meses anticipados. Entonces, ¿para qué me iba a complicar yo con terapias virtuales a distancia? Segundo, nunca me ha gustado hablar por teléfono, que yo no vea a la otra persona, porque yo pienso que el teléfono es para acortar distancias, no para alargar conversaciones. Pero ahora con el coronavirus ya me vi obligado a lanzarme a eso y me gustó. Bueno, ¿por qué me gustó? La terapia transcurre igual que si fuera presencial. Presencial, la persona se sienta al frente de mi escritorio, yo le hago la entrevista, tomo las notas y luego le digo que se vaya a la camilla y que cierre los ojos. Por lo tanto, ya no me ve, yo sí la veo. Y empezamos ese diálogo que constituye la hipnosis conversacional. Entonces, ¿qué diferencia hay con la hipnosis a distancia? Ninguna. Yo la siento al frente de mi pantalla, yo la veo, ella me ve, yo le pregunto, yo tomo notas y luego le digo, póngase cómoda y cierre los ojos. Ya no me ve, yo sí la veo. Y todo transcurre igual. Si se cae la señal, si falla internet, la persona nota que yo no le volví a hablar. Entonces, abre los ojos porque ella no está privada ni inconsciente y me llama al celular o vuelve ella y conecta el Zoom o conecta el Skype y continuamos el proceso como iba. Es como cuando yo tengo en hipnosis una persona en hipnosis presencial y ella me dice, Aurelio, estoy que me reviento, tengo que ir a nadie al baño. Y yo para que no me deje el charquito ahí en la camilla le digo, bueno, abra los ojos, vaya al baño y regrese. Cuando regrese, continúa en ese estado profundo en el que está. Y así transcurre. Pues en la hipnosis no presencial, que falla por circunstancias de señal de internet, el proceso es igual. Vuelve y se reconecta y continuamos. Exactamente, maestro. O sea, uno de los mitos es ese, ¿cierto? Que la gente se quede por allá enganchada, que es susto, se corta la llama y usted cómo va a hacer para regresarme. Entonces, ya lo he explicado súper bien. El proceso sigue común y silvestre, pues. Y la otra ventaja que tiene es que ya las personas no tienen que viajar de otros países a Medellín. Entonces, hay un ahorro para ellas. Sí. Sí, porque yo he visto, maestro, que en el canal suyo mucha gente le dice, maestro, ¿cuándo viene a España? ¿Cuándo viene a Argentina? ¿Cuándo viene a Chile? Ya no tiene que estar usted en un lado y las personas en otro. O usted desplazarse hacia donde estén, para ascenderlas. Obviamente, esta virtualidad nos ha servido mucho. A los terapeutas, a los médicos, pues, es una gran cantidad de disciplinas donde nos estamos conectando virtualmente. O sea, que el problema de que se caiga la señal o lo que pase, está controlado, está manejado, sin problema. Así es. Gracias a las personas que nos están contactando en este momentico. Dice acá, Mari Carmen García. Saludos a los dos. Qué gusto verlos. Gracias, Mari Carmen, también colega de nosotros. Acá está Rosario Lobo, también que se graduó conmigo en el 2018. Qué placer escuchar al maestro. Saludos, Liliana, OMH, Lili. Gracias, Rosarito. Las preguntas que tengan para el maestro Orelio Mejía, con todo el gusto, vea, él está acá, dice, pregúnten. Pregúnten lo que quieran, que yo por acá estoy. Entonces, ya saben, es una tertulia, es un conversatorio de lo divino y lo humano con el maestro Orelio Mejía. ¿Qué le gusta? ¿Por qué le gusta tanto el café, maestro? ¿Por qué le gusta qué? El café. ¿A usted le encanta estar? Mira, desde que yo era niño, mis abuelos eran muy cafeteros. Después seguí con esa práctica, pero tampoco es que tome mucho. Esa taza de café me dura toda la sesión con el consultante. O me dura toda la sesión con esta entrevista de tertulia. Entonces, simplemente lo saboreo y es como una especie de tic, como una seguridad que me da tener la taza en la mano. Exacto. Yo también le creo que me pasa lo mismo que se ponen el vaso aquí al ladito. Maestro, lo que fuera del café que otras bebidas le gusta. El chocolate, el té, el whisky, no sé, cuéntenos a ver. No, yo licor no tomo. Ajá. Mi papá. Pero sí bebía de esto. Ajá. Esto es algo que yo le agradezco a mi papá y a mi hermano también. Nunca mi papá nos dejó tomar licor ni a mi hermano ni a mí. De ninguna clase. Eso se lo agradezco. Él se lo tomaba todo. ¿Tomaba? Pues aprendí la lección. Era tan mal borracho mi papá que yo me fui al extremo contrario. Cero licor. Últimamente aprendí a tomar vino pero con las comidas en España. Sí. Y al principio pasé el chasco. Aurelio, ¿qué va a tomar? Yo quiero un tinto. Porque en Medellín le decimos tinto al café negro. Y sí, me trajeron un tinto, un vino. Y entonces ya con las comidas me tocó tomarlo, pero simplemente para eso. Pero yo no he sabido en mi vida lo que es estar borracho, ebrio. Y no me gustan los borrachos. Eso le voy a preguntar, maestro. O sea, obviamente yéndonos ya a lo terapéutico, tocando un poquito esos territorios de lo terapéutico, aunque no es la idea de la tertulia, sino conversar de otras cositas. Cuando hay esa, digamos, culturalmente o familiarmente hablando, mi abuelo y mi papá tomaban licor, yo por reflejo también puedo estar acondicionada a repetir esa historia. O puedo decir, no, si ellos lo hicieron, yo no. Pero es muy propenso que yo también siga esa historia, esa línea. Desafortunadamente muchos sí siguen esa línea. Mi hermano y yo y mis hijos, mis sobrinos, ninguno la siguió. La rompieron. Bueno, gracias a Dios, maestro. Yo creo que eso es una cultura de todas maneras. Dios que va a estar ocupado si tomamos, no tomamos licor. Él como ha estado ocupado con el coronavirus, causando un terremoto en Pakistán, un incendio en California. Va a estar pendiente de si yo tomo o no tomo licor. No, eso es gracias a mí. No, eso no tiene nada que ver. Eso, gracias al maestro. Eres maestro Aurelio, sí, es verdad, tiene razón. Maestro, usted como abuelo, cuente, consentidora, apapacha a sus nietos, ¿cómo es la relación? Sí, al extremo. Yo pienso, pienso que soy buen abuelo. Soy todo lo contrario a mis abuelos. Yo lo menciono mucho en las terapias, pero es todo lo contrario. Ninguno de mis dos abuelos me apapachó, me mimó, ninguno dijo que como era inteligente o bonito, ninguno me dijo hágame esto, no, nada. El uno se la pasaba llenando crucigramas. Y cuando yo ponía algo fuera de lugar, en otro punto me decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, y seguía llenando el crucigrama. Y el otro abuelo era gallero. Afuera, yo recuerdo que él ponía unos gallos a pelear ahí, a entrenar. Luego se paraba en la puerta a ver pasar gente, así como medio mal encarado. Conclusión, yo los he hecho quedar más en las terapias, pero ninguno de los dos era así. O sea, ha contado otra ideología de los que pensaba que eran sus abuelitos. Todos esos eran de una manera. Que yo me invento, como decía mi abuelo, mentiras. A Aurelio iba a decir tan mentiroso, él nunca dijo eso. Ah, bueno, ya desciframos el secreto del maestro Aurelio de las Cuerdas. Cuando hablaba del abuelo, aquí quedaba ya descifrado. No sé el miedo que yo tengo a morirme. Ese es el pánico. Imagínense, allá deben estarles parte de ese abuelo, cada que yo digo, como decía mi abuelo. ¿Cómo que me decía mi abuelo? ¿Cuándo dije yo eso? Debe ser mentiroso. Allá deben estar esperándome los dos. Ese es el temor que tengo a morir. Esa es la cosa. Maestro, ojalá, bueno, que cuando haga las pasas con sus abuelos, antes de irse entonces, haga el acto de constricción. Ahora dice Rosarito, el conocer un poco más de los espíritus y cómo interaccionas en las secciones de hipnosis ayuda a la hipnoterapia. Perdón, ayuda al hipnoterapeuta. ¿Realmente ellos brindan más información? ¿Qué le podemos contestar a...? Mira, en medicina existe algo que llaman placebos. Son elementos que desde el punto de vista químico no tienen ningún efecto nocivo en el paciente, pero que tampoco se trata de ninguna medicina. Y se lo dan a pacientes que son altamente subestivos y que creen que si no les dan el rinofrenol al 27% combinado con el 2x5 de metanol, no va a funcionar. Pues le dan eso y le dicen que tiene eso. Y él se lo toma y no es sana. Y le dice a los otros médicos, yo se lo dije, yo tenía razón, no me querían dar el rinofrenol al 27% combinado con 2% de metanol. Y el doctor me decía, si me lo dio, y vio cómo me alivia ya. Su gestión. Se llaman placebos. Pues igual existen los placebos psicológicos. Y un placebo psicológico puede ser la supuesta comunicación con un ser querido fallecido. Un placebo psicológico puede ser el cambio de roles con una persona con la que él tuvo dificultades y ahora en la hipnosis supone que está dialogando con él. puede ser algo real por telepatía o por conexión cuántica o por registro sacásico o noosfera, en fin, el nombre que le quieran dar. Pero como herramienta terapéutica funciona de maravillas. Real o no real. A mí no me interesa probar si eso es o no es, como tampoco me interesa probar si lo que se hizo una regresión hipnótica desde el punto de vista histórico realmente sucedió. Eso no lo probamos. ¿Por qué? Porque el paciente contamina mucho lo que dice con sus propias creencias religiosas, con sus creencias históricas, con anhelos inhibidos que él tiene de la niñez. Circunstancias diversas. Contamina. Por lo tanto, yo no tomo literal lo que él dice, sino que lo aplico como herramienta. Si un imaginario lo enfermó, entonces que un imaginario también lo sane. Sí, de hecho, cuando estuve en el curso con el maestro Aurelio hizo énfasis mucho en eso, nos decía a los futuros terapeutas, porque apenas nos estábamos formando, era el placebo. O sea, si el placebo lo enfermó, el mismo placebo lo puede aliviar. Y no darle como ese crédito absoluto a que son espíritus y a lo que usted está diciendo, maestro. Todas esas cosas que a veces nosotros, hasta los terapeutas, caemos en esos vicios, pero de todas maneras es como tener una visión muy objetiva en cuanto a la terapia. O sea, no darle como crédito más allá de las cosas que realmente están pasando, si lo que usted siempre dice, lo que importa es la sanación del paciente. Realmente no importa el proceso. Entonces, a los que más quieran preguntar, con todo el gusto. Maestro, ¿quiere agregar algo más al respecto de este tema? No, esperemos la pregunta. ¿Cuál es el país que más admira? Ahorita, de pronto hablamos un poquito como de eso. Me gusta mucho Suiza. Me gusta mucho Italia. En Italia me gustó mucho Trieste. No, cada país tiene su encanto. Pero, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Por ejemplo, de Suiza, de Italia. De Suiza, la puntualidad. El aseo en todas partes. Los lagos tan hermosos. Esos barcos que tienen, esos lagos. No, no, se cansa. Gastaríamos todo este tiempo definiendo algo que lo encuentra una agencia de viajes o en internet. Pero la percepción es personal. O sea, puede que yo vaya ni los lagos le pare bolas. Pero sí quería preguntarle a usted qué le llama la atención porque como para conocer más, o sea, desde la visión del maestro Aurelio Mejía. Y ahorita en Italia, maestro, dos cositas que le haya gustado bastante en Italia. En Italia. En Italia la comida es espectacular. La cultura, la atención de la gente, la amabilidad de todos los italianos. Me han atendido como si estuviera en Medellín. Mejor que Medellín, porque en Medellín no me atienden así. Allá sí. De todas maneras, culturalmente, como que el Benitario y esta cultura somos muy afectuosos, muy del apapacho, del cariño, ¿no? Y apapacho, dijiste apapacho y entonces tengo que mencionar también a México, que han sido súper especiales también conmigo y a él les gusta apapachear. A él les gusta mucho apapachear. Y yo tengo una relación muy grande con un personaje mexicano, el chamuco. El chamuco es que... Yo me la paso dialogando con el chamuco mexicano a veces en algunas terapias. Otros le dicen lucifer, otros le dicen el diablo, otros le dicen satán. Pero ese es el día ya, pues, el de culturalmente hablando. No, culturalmente hablando yo lo llaman el chamuco. Y le ha salido diálogos muy bravos, maestro. Sí, pero eso no existe, son imaginarios. Entonces yo lo trato en la terapia como si existiera. Le doy personalidad, hasta nombre, lo llamo Lucy. Pero realmente eso no existe. Eso fue algo que se inventaron para manipular. Mi abuelo decía, infúndeles miedo y los tendrás controlados. Y eso a las religiones le ha funcionado de maravilla. El mejor amigo, y se lo digo sinceramente, que han tenido las religiones, es Satán, Lucifer, el diablo, el demonio. Es lo que más herencias le ha dejado y más fortunas al Vaticano. A la iglesia. Los ricos, por temor a ir al infierno, hacen grandes donaciones en sus herencias a punto de morir. Para no ir al infierno. Para no ir al infierno. Sí, de hecho, o sea, también sería otro tema, maestro, que rico en otra oportunidad hablar como de todas las experiencias desde esa óptica suya, que no es apasionada, religiosa, no es así, que digamos el maestro es islámico, es católico, es musulmán. No, usted no se condiciona ni se matricula en ninguna área. No me gusta pertenecer a ningún grupo. No me gusta que me manipulen. Quiero ser libre. Y le ha funcionado. Muy bien. Hasta ahora de maravillas. Hasta ahora sí. ¿Para qué le digo que no? Bueno, pregúntale a Ortega. No, maestro, yo lo admiro mucho por eso, por el criterio que tiene y siempre es firme en su mismo criterio. Dice acá Juan Ortega, maestro, ¿ha experimentado estado de hipnosis en usted mismo, conexión con maestros o seré desde su cuerpo? A ver, primero expliquemos que son estados de hipnosis. Correcto. Los estados de conciencia del ser humano habituales son vigilia, es el más habitual porque es del que yo soy más consciente, es el estar despierto. El estado opuesto, pero también es un estado de conciencia, es sueño, dormido, profundo. Entre vigilia, despierto, y sueño, profundo, hay cantidad enorme de estados intermedios que se llaman estados de tránsito. Esos son los estados de hipnosis. Así lo llamó un médico inglés, James Braith, lo llamó estados de hipnosis. pero hoy en día como se sabe que la persona no está dormida, no está inconsciente porque hipnosis viene del griego sueño, hoy se llama más bien estados modificados de conciencia. Así se llama o estados alterados, pero yo no estoy de acuerdo tampoco con esa definición porque para mí no se trata de estados alterados o modificados de conciencia. No estamos modificando nada, es algo natural. Son estados por los que pasa el cuerpo humano cuando va de vigilia a sueño profundo. Entonces yo no estoy modificando nada, simplemente estoy pasando por algo que es natural. Entonces yo lo llamaría estados no habituales de conciencia, en el sentido de que el más habitual, el más el más consciente es vigilia. Entonces sí, esos estados los llamaron hipnosis. Entonces sí, yo he pasado por estados de hipnosis. Ahora mismo venía de un paseo al que me llevaron de ver unas ruinas arqueológicas incas y en el carro a la avenida yo me conecté con otras dimensiones, con otros planos, yo me quedé dormido. Esos son estados de conciencia diferentes a los habituales. Entonces sí, he pasado por eso. La otra parte de la pregunta era cuál. Maestro, que si de pronto había tenido conexión con... Esperen, yo me devuelvo acá. Aquí es la cosa. Maestro, ha experimentado esto. Maestro, ha experimentado esto. Primero llamemos que son maestros, porque alguien que está escuchando esto, que llega por primera vez a esta terminología de la hipnosis, la espiritualidad, maestros, ¿qué es eso? Maestro es el que enseña algo, es un maestro. En una cárcel, un maestro puede ser un prisionero que le da unas enseñanzas a otro para que cambie positivamente su vida. Sé que la persona se refiere con esto a maestros de dimensión espiritual, porque en la creencia de la reencarnación se supone que fuimos inicialmente creados ignorantes, primitivos y que en vidas sucesivas vamos trascendiendo, vamos mejorando a nivel espiritual, evolucionando. Por lo tanto, hay unos espíritus que nacieron primero que yo, que tienen más experiencia y que me pueden a nivel espiritual enseñar algo a mí asumiendo que existen, porque es posible que no, es posible que trate de una terminología que hasta ahora ha funcionado pero que puede que no sea real. Entonces, maestro es un espíritu que va más adelante que yo y que me transmite a nivel espiritual algo que a mí me sirve para evolucionar y me lo transmite a nivel de la conciencia, a nivel de la intuición o a través de otra persona que me da un mensaje. Correcto. Creo que se quedó muy explicada ya la respuesta. Entonces, maestro, acá nos pregunta Mari Carmen, maestro, ¿alguna vez le ha contactado a usted directamente algún espíritu? Cuando usted duerme siente alguna conexión espiritual. No, desde ese punto de vista yo no me atrevo a decir que un espíritu, uno tiene estados de conciencia muy elevados, de supraconsciencia donde uno no sabe si se conecta con el super yo, con yo mismo pero en otra dimensión o realmente se trata de un espíritu que me está dando mensajes. Entonces, no me atrevo a decir que sí o que no. Bueno, gracias maestro. Un abrazo para los dos nos dice Magui Díaz, otra compañera que también va a estar en el próximo congreso. Los estamos invitando para marzo 11, 12 y 13 el Congreso de la Organización Mundial Holística. Quienes quieran hacerle preguntas al maestro Aurelia, por aquí está contestando toda esta información. Maestro Aurelio, en ese momento de la pandemia, ¿usted qué opina? ¿Cómo le ha ido en la parte de la pandemia además de fortalecer y dedicar y fortalecer un poquito más la parte de las redes sociales, de la conexión virtual? ¿Qué otra cosa o a nivel familiar le ha dejado a esa pandemia? No, a mí no me ha afectado. No me ha afectado porque como ya hablamos al principio, yo seguí mi vida rutinaria normal atendiendo todo el día por internet, o sea que yo no necesito salir. Sí. Y cuando salgo, salgo con esas protecciones que hay. pero sí ha afectado a personas cercanas, amigos, sus familiares, algunos han muerto. Sí, esa es la... Y en cuanto a eso, maestro Aurelio, las personas que se han visto afectadas, usted ha sentido que han llegado a más consultas relacionadas con el coronavirus, que la gente haya llegado a un estado de... No, nada que... No por el coronavirus, porque ellos saben que yo no soy médico, no puedo recetar. No podría... No, no, no. Lo que digo es que se han afectado los estados de ansiedad, de tristeza, porque eso también puede estar conectado con la soledad que tiene que vivir la gente, ¿cierto? Sí. O sea, ya no puede comunicarse, relacionarse, entonces pueden haber algunas alteraciones emocionales. Pero diría mentiras si menciono que ha aumentado esos casos. Es de suponer que sí, por lógica, pero realmente yo no he llevado ese tipo de estadísticas, no me he notado la diferencia. Cuando yo viajo a Europa, cuando yo viajo a Sudamérica, Centroamérica, yo creo que las personas antes de la pandemia y ahora, después de la pandemia, me han consultado como lo mismo, miedos, tristezas, culpas, resentimientos, deseos de suicidio, rencores. Entonces no he notado que aumente algo de eso debido a la pandemia. O que esté directamente relacionado con la pandemia, que le digan que empezó la pandemia y yo ya me siento triste, aburrida, deprimida, o deprimido. Acá hay otra preguntita que dice Rosario. ¿He tenido experiencias de vidas pasadas? ¿A que sí ha tenido experiencias de vidas pasadas? Primera pregunta. Yo nunca he sido hipnotizada. Por lo tanto, y nos referimos a vivencias de supuestas vidas pasadas en un estado no habitual de conciencia, no. En sueños, uno sí sueña mucha cosa, pero puede tratarse de imaginarios. Y la otra pregunta, ¿sabes? Si en alguna otra de sus vidas practicaba, como no he ido a vidas pasadas, por lo menos de modo consciente, la segunda parte no la puedo contestar. No, exactamente. Dice acá Juan Ortega, maestro, ¿cómo abordar a las personas que creen que hipnosis es una cura mágica? ¿Cómo que le den órdenes y cambia sin querer entender la causa de sus problemas? A ver, primero que todo, yo le empiezo en la entrevista a desbaratar esquemas. Le digo que la hipnosis es una herramienta muy poderosa de la psicología que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones y a veces con el cuerpo cuando esas emociones se somatizan y se manifiestan en el cuerpo. pero en ningún momento es una varita que hace crecer una pierna que está más corta que devuelve una visión que se perdió o una audición. No, no es mágico, pero sí es maravilloso ver lo que se obtiene y testimonios podrán ver en mi sitio de internet aurelomejía.com si ponen aurelomejía testimonios de sanaciones que se han logrado con esto. Maestro, ¿cuál de esos testimonios me imagino que usted la lista es interminable pero digamos que usted recuerde como este caso con esta persona que se mejoró de esto que se transformó no sé que empezó a caminar después de años porque usted tuvo un caso Exacto, digamos lo más bien así genérico porque han sido varias que no caminaban y el factor común era somatización de rabia, rencores, resentimientos y al perdonar magia volvieron a caminar testimonios que pueden ver en video dados por las mismas personas repito otra vez www.aurelomejía.com o en youtube simplemente pongan aurelomejía y han sanado de muchas cosas sería interminable la lista pero no le responderíamos algo útil a las personas que están esperando preguntar o descarguen mi libro en el sitio que he mencionado tengo un libro de más de 400 páginas gratis lo descargan está en formato pdf y ahí explico yo todas estas cosas El maestro Aurelio cuando uno termina el curso con él le entrega desde el principio obviamente el libro firmado por él pero también le entrega los cd's el material de consulta también que usted siempre entrega y sigue entregando los cd's ya los computadores modernos ya no traen lector de cd ya entregó memorias usb con mucho más información que los cd's porque un dvd tenía capacidad para 4 gigas de memoria un poquito menos de 4 yo entrego una memoria en este momento de 32 gigas llena de información útil o sea que todo la cátedra maestro por acá nos pregunta Andrés Martínez otro compañero del congreso dice porque él no se ha dejado no se ha hipnotizado o se ha dejado hipnotizado vea yo le pregunto a usted que me está haciendo la pregunta usted por qué no se ha hecho una cirugía y entonces yo sé que me dice Aurelio y para qué me hace una cirugía si no la necesito pues bien esa es mi respuesta para qué me hago yo una hipnosis si no la necesito yo soy feliz tengo una buena familia tengo una salud envidiable y esto por curiosidad no se debe hacer ¿quién va a un hospital a decirle al médico doctor vengo a que me abra me opere a ver qué encuentra por dentro a ver si tengo un principio de cáncer o un principio de aneurisma o si tengo un principio de cirrosis no más bien mire usted qué síntomas tiene y dependiendo de los síntomas el médico determina si lo opera o no si le aplica anestesia local o general igual aquí por eso yo no me he hecho nunca una hipnosis ¿para qué? pero si ha habido gente maestro que se hace hipnosis por deporte a ver qué sucede allá si existen vidas pasadas si se conecta o no sí ¿qué pasa en estos casos? cuando usted ya se la pilla como decimos acá en Medellín tengo una anécdota tengo una anécdota yo trato de convencerlos de que por curiosidad no en Napa, California me llegó un señor yo le calculo unos 70 años abogado el grado más alto de la masonería en California muy culto y empiezo a entrevistarlo nombre tal bueno ahora sí don fulano ¿usted qué dolores tiene? no yo no tengo ningún dolor ¿acaso alguna tristeza? no, tampoco tengo tristezas yo soy feliz ¿alguna culpa? no, ¿cuál culpa? yo no tengo ninguna ¿un miedo quizás? no, yo no tengo miedo a nada va señor ¿usted para qué quiere entonces una hipnosis? ah no, yo quiero saber quién fui antes vea, pero es que esto vea, es que yo soy una persona mayor tengo 70 años yo soy profesional esto me saca todo su currículo hágamela yo me someto a lo que pase y yo le pago ah bueno ya que usted insiste lo entro en hipnosis y se va a una supuesta vida pasada en la que es caballero está en un combate en el caballo con su armadura con su escudo lo hieren cae el caballo y yo dejé que lo terminaran de rematar porque eso es lo que él quería le pregunté ¿quiere continuar? sí, quiero continuar se fue a una supuesta vida pasada en la que me dice voy por el río en una barca estoy joven recojo hierbas es una vida tan apacible tan tranquila adelántate un poco en esa vida no, no sucede nada especial bueno entonces vi al final ya está hay mucha gente gritan me acusan de brujo me van a quemar vivo y yo dejé que lo quemaran dejé que sufriera todo ese tormento porque se vuelve a sentir sí, sí, sí y yo dejé y luego que lo quemaron le pregunté ¿quiere continuar? yo sí se va a otra supuesta vida pasada en la que es monje trabajé en un convento escribiendo porque antes de la imprenta todos los libros importantes se hacían en los conventos con letra muy bonita y con adornitos y este monje era de los que hacía eso tranquilo como no pasaba nada le dije avanza un poco en esa vida a ver si sucede algo ya llegan unos hombres me acusan de hereje que he hecho apostasía y yo no he hecho apostasía pero me acusan son de la inquisición me llevan preso me suben a un barco grande de madera me ponen grilletes al barco me amarran vamos por el mar hay tormenta el barco se mueve se está hundiendo me ahogo me ahogo me ahogo y yo dije que se ahogara eso es lo que él quería quieres continuar no no ya no quiero continuar y lo desperté él pensaba que iba a encontrar que había sido Luis XV una reencarnación de María Antonieta Pons que no sé quién es pero me supongo que iba a ser pues no encontró nada de eso o sea que su ego ahí se le fue al piso total ahí se divirtió un rato aunque fuera con dolor pero yo creo que la experiencia ya le quedó nos pregunta Juan Ortega maestro dice ¿cuál cree que es la diferencia entre meditación y la hipnosis? vea primero usted explíqueme lo que es meditación porque yo nunca en mi vida he meditado en el semillero de hipnosis que fuimos formando en Medellín mis colegas mis compañeros son muy dados a hacer meditación y entonces hacíamos una reunión semanal en la casa de alguno y el comienzo de la reunión de la tertulia era con una meditación y entonces algunas veces Disney y otras veces Carlos Alberto Pérez otras veces bueno ahora sí cójanse de las manos cierren los ojos ahora una luz baja por la coronilla de sus cabezas va recorriendo la columna vertebral en fin y la luz y los colores y yo no me imaginaba eso yo me les quedaba dormido yo sabía que terminaba la meditación cuando decían ya terminamos o sea que yo disfrutaba la meditación y qué diferencia tiene con la hipnosis tampoco te lo puedo decir porque yo no he sido hipnotizado nunca tampoco esa es la cosa dice Andrés Martínez como experiencia de lo que él mismo hace con otros como experiencia de lo que él mismo hace con otros no entendí como bien no entendí la pregunta Andrés si quieres me la complementas con todo el gusto vamos mientras tanto a otra sí bueno por acá no hay más preguntas por ahora pero yo sí le quería preguntar maestro ¿cómo ha sido ese cambio que usted tuvo entre la electrónica y este usted lo llamaría mundo espiritual o mundo terapéutico ¿cómo lo llamaría esto que usted está haciendo ahorita? ¿o viene haciéndose más de... espiritual porque no conocía otra terminología y en cuanto ¿cómo pasa la electrónica eso? la electrónica yo la comencé a aprender desde que estaba en el mesquiderato me gustaba igual paralelamente la hipnosis también el bachillerato o sea que yo traía las dos líneas trabajé primero la electrónica me hice yo pienso que muy conocido en ese campo porque también escribí libros de electrónica y luego por circunstancias de la vida terminé trabajando la hipnosis al principio como apostolado mientras paralelamente hacía la electrónica y yo vivía de la electrónica pero se fue creciendo tanto la línea de la hipnosis que llegó el momento en que cerré la electrónica y me dediqué tiempo completo a la hipnosis y ahí sí tuve que empezar a cobrar pero durante 16 años dicté conferencias seminarios atendí pacientes muchas veces diariamente sin cobrar porque vivía de la electrónica ahora me toca vivir de la hipnosis también si usted contó la historia de cómo fue que incursionó en este tema eso le quería preguntar maestro cuando uno digamos yo soy secretaria secretaria Liliana en la oficina resulta que vienen acontecimientos a mi vida que me van jalonando para otro lado usted cree que la vida lo lleva a uno o uno es conectado con esa información y uno se va jalando para otro lado y termina haciendo otra cosa muy distinta a la que usted hacía yo soy un convencido siendo ateo como soy soy un convencido de que la vida me ha llevado no sé qué maestros no sé qué seres me crearon a lo mejor yo estoy aquí en el planeta tierra en una granja de experimentación de unos seres extraterrestres muy evolucionados pero puedo garantizar que todo lo en mi vida ha sido llevado todo lo que me han puesto todo lo que he estudiado ha sido un para qué no un por qué un para qué he viajado por el mundo y me he sorprendido de las coincidencias que he encontrado que sería largo de contar pero sí yo pienso que la electrónica me la pusieron cuando me la tenían que poner la hipnosis también la electrónica me sirvió para la hipnosis para las terapias porque yo en las terapias aplico sentido común yo no estudié psicología ni medicina por lo tanto todos esos ejemplos que yo pongo en las terapias son extractados o creados de simple sentido común que entre otras cosas no es el menos común de los sentidos a veces es muy escaso muchas personas no lo tienen y yo pienso que sí lo tengo bueno y mire le sirvió de bases para lo que está haciendo en este momento con las terapias o viene haciendo hace muchos años dice maestro ¿ha tenido encuentros con los llamados niños o seres índigo o cristal personas con percepciones diferentes y dones especiales? sí no solamente niños sino adultos adultos también sí niños que uno dice bueno ¿cómo un niño de esa edad piensa de esa manera? o tiene esos dones o esa aptitud de su nieto o esa aptitud por la música clásica no los niños excepcionales los ha habido y sí he conocido algunos niños genios esa nueva generación que están haciendo ahorita maestro realmente vienen distintos hemos evolucionado como especie humana el cerebro se torna cada vez más diferente o sea hemos dado un salto cuántico no sé si se valga la apreciación entre los que nacieron digamos del 2000 para atrás y de 2000 para acá para esta fecha ¿usted considera que si hay una conversión diferente en estos niños? primero a las personas que son niños sí digo démosle una explicación por lo menos para que nos entiendan empecemos por la luna la luna produce en la tierra algo que llama las mareas ¿por qué? porque atrae el agua del océano la luna es como un gran imán allá igual que la tierra es como un gran imán aquí la la tierra no atrae la luna en el sentido de que se choquen las dos porque hay otra fuerza opuesta que es la centrífuga y se compensan la fuerza centrífuga con la fuerza de atracción de la tierra la centrípeta en este caso y el efecto de atracción de la luna sobre la tierra se ven los océanos las mareas el agua se aleja de la orilla y vuelve se aleja y vuelve igual como produce las mareas la luna también actúa sobre el agua de nuestro cuerpo y actúa sobre el agua de las células y actúa sobre el agua que había en aquel embrión en aquel cigoto inicial y va moldeando en cierta forma esa acción la conducta de esa persona ya y de ahí viene aquella frase que dice no, no le deja caso lo que pasa es que él es muy lunático pues no solamente la luna ejerce acción sobre los seres vivos sino también Júpiter Saturno porque también son grandes superimanes flotando en el cosmos y de allí la astrología a ver usted cuando noció qué países qué planeta estaba regente cuál estaba ascendente cuál descendente y todo eso lo tienen en cuenta porque desde la antigüedad han hecho estudios y han dado cuenta de que las aptitudes y las actitudes han sido influidas por esos astros bueno explicado eso ahora sí vámonos a la tierra me voy a alejar un poquito para que me vean de lejos imagínense que esto es la tierra la tierra no está quieta en el cosmos va a gran velocidad dando vueltas en la en este caso la vía láctea o la galaxia en la que estamos a alta velocidad pero resulta que a medida que la tierra se desplaza por las coordenadas del universo la galaxia también se está moviendo y va recibiendo acción de cantidad enorme de galaxias y de planetas y ¿qué sucede? dependiendo de las coordenadas cósmicas los niños que nacieron en cierta parte de ese viaje cósmico del planeta tierra nacieron con una actitud especial por la filosofía por encontrar el sentido de las cosas pensando y tenemos los grandes filósofos Seneca Platón el otro los filósofos chinos Aristóteles Pitágoras pasó la tierra esas coordenadas cósmicas y empezaron a nacer niños con una actitud especial por la música clásica y tenemos los grandes compositores clásicos Haydn Chopin Beethoven Mozart Haydn Paganini y Tchaikovsky y en todos los lugares nacieron con esa aptitud Luego la tierra salió de esas coordenadas cósmicas y empezó a pasar por otras y los niños empezaron a nacer con una actitud especial y aptitud por trabajar el mármol la piedra y tenemos unas esculturas en Italia en Grecia en otras partes increíbles de la misma época empezó la tierra a pasar por otras coordenadas cósmicas y los niños empezaron con deseos de hacer pirámides y desde chiquitos hacían pirámides hicieron la pirámide de México hicieron la pirámide de Egipto hicieron la pirámide de otras partes luego la tierra empezó a pasar por otras coordenadas cósmicas y los niños empezaron a nacer con una aptitud especial por la mecánica y se desarrolla toda esa era de las máquinas el vapor la industria luego la tierra cambió de coordenadas y los niños empiezan a nacer con una actitud especial por la lógica y nace la electrónica se desarrolla la física y luego la tierra cambia de coordenadas y los niños empiezan a nacer con una actitud especial que ahora se llaman niños índigos niños cristal niños lógicos usted a un niño cristal a un niño índigo no le puede decir es que usted me tiene que obedecer porque soy su papá no le diga tiene no comete ese error un niño índigo no le va a obedecer si usted lo obliga si usted le razona y él toma como lógico los razonamientos le obedece de lo contrario no un niño índigo llega tarde a clase 10 minutos entra al salón mira el tablero pone atención a dos o tres cosas que dice el profesor y ya comprendió todo ya entendió entonces si el profesor empieza a repetir mucho el niño índigo se aburre se jarta entonces hay que entrar a internet y entender cómo educar niños índigos y ya hay colegios especiales para ellos y ya hay psicólogos que están estudiando cómo tratar los niños índigos y los niños cristal sí infortunadamente yo diría maestro como anotando ahí un poquito que mi hermana tiene una frase muy linda que dice los mentes de ahora son mentes nuevas en manos de mentes viejas pensaría lo mismo o algo así bueno pues es muy difícil pensar yo lo mismo porque haría entender que esos cambios se dan como cambios de switche de luz pues dije switche pero evidentemente en español esa palabra no existe interruptor solo que son anglicismos que se han ido incorporando los cambios no se dan como cambios de escala en un peldaño de escalera son cambios graduales porque la tierra se va desplazando sí a altas velocidades pero el cambio no es de de 24 horas o sea no quiere decir que yo ayer no era índigo y hoy sí soy índigo no entonces eso de mente vieja tratando mente nueva no es tan literal porque daría a entender que el cambio fue un cambio escalonado un cambio brusco pero sí pero de todas maneras es como nosotros más bien digamos el sistema educacional en ese momento transformarse para esas mentes que es una perspectiva diferente o sea nos tenemos que volver a reaprender reeducar como educadores también para tener esta clase de niño y no nos vamos a tirar estos pobres estamos de acuerdo porque los sistemas de educación a veces son muy paquidérmicos en los cambios expliquemos que es paquidérmico andar de elefante lento pesado y además porque no enseñan enseñan a conseguir un trabajo pero no enseñan cómo administrar el dinero en las escuelas o en las universidades te están enseñando un salón tiene 30 niños y los 30 piensan distinto entonces hay que enseñar término medio por lo tanto a estos niños de este lado no les va a funcionar y a los niños del otro esquema tampoco les va a funcionar o sea que hay subgrupos mejor dicho diría porque hay unos con una conducta o una tendencia a una educación y otros a otra maestro por acá hay otras preguntas mire le voy a contar acá dice Gabriel dice saludo don Aurelio una pregunta siempre usted se ha dirigido a la hipnosis espiritual sin embargo me gustaría saber qué piensa de la hipnosis de su conocido colega Calogero Grifaci que se inclina a los aspectos energéticos que este planeta es una granja donde se aprovechan de nuestras energías pues es nueva pregunta agradezco por compartir sus experiencias como siempre lo ha hecho mira Calogero Grifaci es un discípulo que quiero mucho es de Catania Italia y he estado allí en su tierra y he estado con él también en Madrid donde vive actualmente por lo tanto yo como su maestro en ciertas cosas su alumno en otras haría mal en cuestionar hacia dónde ha encaminado Calogero la hipnosis yo he enseñado algunas cosas como si fuera un maestro gastronómico enseño recetas y les doy el libro de recetas el libro que yo les doy de hipnosis pero cada discípulo le pone sus manos le pone su toque le eche un poquito más de pimienta más de sal y aunque prepara la misma receta sabe distinto a la que yo hago Calogero se ha inclinado mucho hacia las comunicaciones con extraterrestres yo me he inclinado más hacia otro lado es como decir mi hijo mi hijo es cirujano pero es cirujano vascular le llegan personas con problemas de venas en cambio otro médico estudió más lo que tiene que ver con el cáncer y no le va a llegar ninguno a decirle doctor vengo a que mire mis venas a ver qué les pasa igual ocurre aquí acá lo oyero lo consultan algunas personas porque saben que así trabaja él y a mí me consultan otros porque saben que así trabajo yo pero yo acá lo oyero lo quiero muchísimo porque es particular en ese caso lo que mencionaba Gabriel por ejemplo en el caso de las terapias con el maestro Calogero es eso les llega a todos con extraterrestres todo tiene que ver así de ese modo y sus terapias digamos no son así puede que sea con el duelo con el abuelo la separación y no sé qué no sé cuántas entonces cada uno él formó su escuela su tendencia pero tiene unas bases también de la hipnosis o lo que usted le haya enseñado y ambas funcionan la gente está satisfecha porque yo sé que sí con Calogero y Grifaci y algunos están satisfechos conmigo puede que no todos total maestro darte otra pregunta dice maestro las inducciones de hipnosis son necesarias veo que en sus procesos se llega al trance a través de las emociones impactantes y recuerdos vea si me pregunta que si las inducciones largas son necesarias hoy les responde que no es perder tiempo si usted se gastaba más tiempo primero maestro si es que yo he ido evolucionando es muy distinta las hipnosis que yo hacía hace 25 años que las hacía por los métodos clásicos a las que hago ahora donde aplico la experiencia que he ido tomando con los pacientes entonces ya para que esas inducciones las ganas me da cuenta que nada de falta con la hipnosis conversacional que empieza desde la entrevista ya la persona va entrando en trance acorta más la distancia o sea ya no es si tenga 10 minutos usted por acá yo dícemele cosas para entrar en el trance o sea ya de una le hace las sugestiones necesarias para que se enganche en la hipnosis clásica de esas viejas sí el terapeuta se gastaba 20 minutos relajándole los músculos de los dedos del pie los músculos de las caderas cada una de las vértebras relajándole los hombros relajándole el cuello relajándole la punta de la nariz y a los 20 minutos le decía ahora tus párpados están cerrados tremendamente cerrados pesados como plomo no se pueden abrir y resulta que después de esos 20 minutos y que el terapeuta le decía tus párpados tan pesados como el plomo no se pueden abrir y el paciente hacía así y notaba que si los podía abrir ya perdió al paciente mejor dicho ya no le insista que ese paciente hable entre hipnosis sí porque ya lo desafió ya no yo sí soy capaz de abrir el ojo claro que sí dice aquí José Tomás Cruz yo creo que José Tomás también estuvo en el 2018 conmigo y en el curso con usted dice maestro le ha tocado conversar con un ser que le lea la mente sí 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 sorprendente la telepatía es un hecho sí me la han leído al pie la letra lo que esté pensando en ese momento y cómo fue y cómo fue esa experiencia maestro son muchas son varias o sea la pregunta es si me han leído la mente la telepatía existe y eso lo sorprendió usted bastante mucho y mucho más me sorprendió la visión extraocular que es el último grito en este momento con mis discípulos podemos ver con los ojos cubiertos podemos ver a través de una pared Aurelio usted está diciendo algo que no es cierto es cierto lo he visto entren a internet y busquen visión extraocular para que se sorprenda como me sorprendí yo alumnos míos ya lo están haciendo a mí no me tocó maestro Puente entonces ¿cuándo va a ser el curso para avanzados? entonces para actualizarnos porque hay mucha información todavía a sus cursos los cursos míos son todos del mismo nivel yo no tengo nivel 1 nivel 2 nivel 3 por ahora tendremos otro curso la recomendación es volver a hacer el curso con usted y actualizarnos pues si lo consideras sí o si no ahí están los más de 4.000 videos que tengo en YouTube ahí está mi libro que lo actualizo mes a mes la versión que se baja por internet está actualizada porque cada que yo hago un viaje cada que un paciente me enseñe algo yo voy incorporando eso al libro cosa que no se puede hacer con el libro de papel porque tengo que esperar a que haya una nueva edición la versión PDF no va actualizada ah bueno o sea que el libro que yo recibí está actualizado en ese momento que resiste el papel no ya está obsoleto ya está obsoleto la versión de papel ahí porque tiene mi firma y cuando yo muera cuando yo muera esa firma va a valer muchísimo porque eso está demostrado cuando Miguel Ángel hizo sus cosas murió en la pobreza pero después de que él murió sus obras valen muchísimo y así pasa con los pintores y así pasa con todos por eso la esperanza mía es que esos libros que ustedes tienen ahora firmados por mí van a valer muchísimo guárdelos pero no están actualizados bajen más bien la versión PDF ah bueno yo no tenía ese detalle maestro gracias por informarnos el maestro Guilo Mejía nos va a acompañar en el próximo congreso 11, 12 y 13 de marzo de 2021 que organiza la organización mundial holística les agradecemos si quieren y tener información se pueden agendar en la línea perdón en la página del congreso punto organización mundial holística ahí está la información quiénes van a acompañar cuáles van a ser los temas el maestro Aurelio va a estar con nosotros a modo de conversación como así como estamos en este momento en esta charla va a ser su presentación en el congreso a los que les gustan conversaditos y podemos ver aquí otra pregunta ya para ir terminando maestro para que también descanse que es esta ya que es hoy dice acá ah bueno Raúl Pompeyo uno de los fundadores de la organización mundial holística dice que la telepatía es sorprendente sí definitivamente y otros dones cierto Raúl que también excelente maestro Aurelio gracias maestro Aurelio por estar acá en este espacio maestro una preguntita o una reflexión para los terapeutas que usted está formando y los que usted formó que les quisiera decir a todos y en un momento vamos a ver este video no, no paren de estudiar sigan buscando sigan investigando sigan aprendiendo ya ya muy bien la tarea sigue la tarea sigue maestro Aurelio Mejía muchísimas gracias por haber estado acá intertuleando con la ONH fue un invitado especial y gracias por su tiempo maestro y los invitamos pues para el congreso 11, 12 y 13 de mayo de 2021 por acá les voy a poner la página del maestro Aurelio Mejía por si lo desean contactar su programación cursos donde lo pueden contactar a él los videos los testimonios la gente que se esté en ese momento enamorando del tema de la hipnosis él lo digo de corazón porque es mi maestro también es una excelente escuela entonces vámonos despidiendo maestro muchas gracias por acá de Juan Ortega que dice que muchísimas gracias gracias a Juan gracias a Amadeo que también está por ahí a Juan Ortega Gabriel a Roselbu también está por ahí conectada a Mari Carmen a todos los que se conectaron en esta noche en la tertulia maestro una feliz noche hasta luego muchas gracias cuídese mucho maestro feliz noche adiós gracias maestro nos vemos chao chau